... Continuamos en el Braserillo, dejamos a Francia de un lado, veremos lo que pasa el domingo, estaremos pendientes de ello y por supuesto esperando que los extremos, en este caso la extrema derecha, pues quede ahí, quede como un toque de atención, pero que no sean los que a partir de ahora presidan, que bueno, esa es otra, también en Francia una cosa es presidir la República y otras gobernar, distinto. Pero bueno, en cualquier caso no es bueno, como yo creo que aquí todos hemos mencionado, que una extrema, sea cual sea, en este caso derecha, pues se haga con el poder. ¿Por qué? Porque siempre radicaliza un poco el mensaje. Aparte de las políticas que yo, a mí me sorprende un poco que Fernando Amo conozca el programa de P.A.P.A. de este hombre que va a ser, ya ha dicho lo que va a hacer, veremos lo que puede hacer, porque mira a Donald Trump, también iba a ser Donald Trump y ya vemos lo que puede hacer. Mejor que no lo haga. No, pero que tampoco pueden hacer luego tanto. Los presidentes son presidentes de República y los presidentes de Estados Unidos, como hemos visto y se está demostrando, también tienen las manos muy atadas. Para echarse a temblar. Afortunadamente, para el sistema. Lo mismo podía ocurrir aquí en España y no nos pasaría lo que ha pasado, por ejemplo, en Madrid, en la Comunidad Autónoma de Madrid. Ojo, ojo con Ignacio González. Entonces, dejemos que la justicia siga su ritmo, indudablemente, no hagamos juicios de valor, pero todo apunta a que este señor, pues eso, que había hecho de Madrid su pequeño aporte económico, feudo, aporte económico, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué os pasa al Partido Popular? Que es que, hay que decirlo claro, lo habéis denunciado en el Partido Popular. Algo que hasta ahora nunca había ocurrido, que un propio partido denuncie a un ex presidente autonómico y que este vaya al calabozo directamente. Eso, es historia también. Y ahora ha pensado, que ha dicho el refrán. Pero es la primera vez, es la primera vez. Ningún partido lo ha hecho hasta ahora en España. Nada más que el Partido Popular. Es a favor de la actitud. Pero igual es porque nadie le había pasado a tener tantos casos aislaros. Bueno, 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 ojalá a partir de ahora lo hagáis todos. Y lo digo, cunda el ejemplo. Y cuando uno vuela podrido, rápidamente coja al fiscal y se lo ponga en conocimiento. No, rápidamente no lo estarás diciendo por el Partido Popular, porque lleva varias décadas ya aguantando. Rápidamente, Cristina, tampoco lleva tantos años gobernando. El caso Puyol. Ah, y un Puyol en la cárcel. Hombre, que por fin uno. Y la rapidez que ha dado para que siga. No está mal del clan, ya ha caído uno. Bueno, Partido Popular. Bueno, lo has dicho tú, Chema. Yo creo que el Partido Popular, con este caso, y el convencimiento que tiene el Partido Popular es que los casos de corrupción son casos muy desgraciados, son casos personales, casos que afectan a ciertas personas, y desde el propio Partido Popular, la primera vez, yo no sé si a la fuerza órgana o no, en este caso, lo que yo no sé, lo que yo no sé es si Cristina Cifuentes no pone en conocimiento de la fiscalía, desde hace mucho tiempo, las anomalías que se estaban produciendo, si a día de hoy la sociedad española y los propios jueces tendrían esa información o estaríamos viendo lo que está pasando. Ella actuó, yo creo que como se debe actuar, en cuanto vio las anomalías, las puso en conocimiento de la fiscalía y prestó total colaboración de la institución y a nivel personal para esclarecer los hechos. Y esto está así de sencillo. Al final, quien la hace, la debe de pagar, sea del Partido Popular, sea del Partido Socialista, la semana pasada empezaron también los juicios de los casos ERES con 40 imputados, es decir, yo creo que del partido que sea, el caso de la corrupción es un tema que afecta directamente a las personas y nosotros, el convencimiento total de que esos casos hay que erradicarlos y sacarlos fuera de la política, de la política y de las instituciones, es decir, si se da en políticos como si se da en funcionarios, en empresarios, en aquel que hace trampas, para conseguir un beneficio, pues yo creo que hay que coger y penalizarlo y lo mejor, yo creo que también eso de cara al ciudadano es que de manera muy rápida y esas personas se han acabado en el calabozo de manera rápida. No ha habido la justicia ahí, no ha sido confusa en ningún caso y se ha actuado con rapidez, yo creo, y con determinación, que para nuestro punto de vista es algo positivo dentro de lo desagradable que es que salga en caso de recorrupción. Bueno, que efectivamente el caso es sangrante como tantos y tantos casos que hay en este país todavía abiertos. Y los que quedan. Y los que quedan y los que saldrán, por desgracia. Entonces lo que hay que hacer es instar a la justicia que ya es justa, pues que sea más rápida y más efectiva. Porque hemos tenido, además del hecho que ha sido el caso creo que más rápido, que directamente no lo han dejado ni coger el pijama y lo han metido al trullo, pero que tenemos el caso Puyol, que ahora parece ser que es la ferrusola, la cerebro y tal, y siguen por ahí por la calle y siguen evadiendo capitales y siguen sacando. Entonces, me parece muy bien lo del caso Rezo. Me parece que la postura de Cristina Cifuentes que ha denunciado me parece fenomenal. Pero este hombre había dado pistas y Esperanza Aguirre parece que no se había enterado. Porque había una denuncia de un compañero segundo de a bordo que le dijo, Esperanza, que aquí este pájaro pasa algo. Y hasta en el Partido Popular, que ahí sí que metieron la gamba, creo yo, pues dijo que eran cosas personales y lo omitieron. Y hubiera sido más rápido y a lo mejor se hubieran levantado otras cosas. Lo que pasa es que también es complicado. Claro, no, el tema no es sencillo para nadie. Para nadie. Esto es todo. Es que es todos los días. Este país es muy complicado. Y es que levantarse y tiras y... Aquí nos encontramos con una rama más del árbol este de la corrupción del caso PP en general. Y efectivamente hay que, quizá en este caso, también es de justicia, agradecer a Cristina Cifuentes, con cierta ayuda de Ciudadanos en la comunidad, que le ha guiado un poquito, pues ha levantado la liebre. Pero a mí me gustaría también recalcar la doble vara de medir que existe en el PP para este tipo de casos. Por ejemplo, cuando eres de la cuerda de Mariano Rajoy, como es el caso del expresidente de Murcia, pues se le tapa, se le mantiene y se le cuida. Y cuando, aunque esté imputado, porque recuerdo que nos ha costado a Ciudadanos 45 días el que reconociera el señor Sánchez lo que había hecho para que pudiera dimitir. Y en el caso de que no seas de la cuerda del señor Rajoy, como es el caso de la señora Esperanza Aguirre, quien recordemos que ha dimitido, pero que no está imputada por nada, pues parece que se le deja caer. Entonces yo creo que efectivamente hay que reconocer a Cristina Cifuentes el mérito que tiene, hay que reconocer al Partido Popular en este caso pues la celeridad que ha tenido quizá con el caso, pero hay que reconocer también que no a todos los casos, dependiendo de la familia que seas dentro del Partido Popular, se les trata igual. Partido Socialista. Me sorprende que algunos de los comentarios sean que se ha actuado con celeridad. porque todo esto se empieza a vildumbrar desde hace 30 años con el tamallazo. La Ignacio González no estaba hace 30 años. No, 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 pero nos fue solo Ignacio González, por favor, es que eso hay unos premios. No, 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 vamos a ver, no, no, pero vamos, totalmente y no pienso frenar en lo que voy a decir. Esperanza Aguirre ha demostrado clarísimamente que desde que entró como cabeza a mandar en la Comunidad de Madrid, entró como entró y entró con casos empalmados uno detrás de otro de corrupción y que todo lo que le ha ido llegando y acercándose a Esperanza Aguirre ha ido sacando cada vez un caso de corrupción cada vez más grave y todavía hay casos abiertos y que están sin cerrar porque lo último que hemos sabido es que se está investigando también por otro por otro caso diferente, pero caramba, a la delegada del gobierno en Madrid es que son Ignacio González y ha sido Valdemoro y ha sido Valmojado y ha sido Majada Onda y ha sido Anamato y ha sido es que desde luego podríamos tirar una lista infinita de gente que ha sido imputada por diferentes casos. Este llama mucho la atención hombre claro es que ha sido presidente de la Comunidad de Madrid pero es que estamos hablando de que Esperanza Aguirre es que ha dimitido tres veces y es que no hay motivo suficiente para que a la primera hubiera sido que no hubiera hecho falta segunda y que no hubiera hecho falta tercera a mí me parece que los casos son ya verdaderamente vergonzantes es muy fácil además utilizar el argumento empieza ahora el juicio del caso de los seres lo que estamos hablando es gente que se ha llevado dinero en el caso de los seres pues posiblemente el juicio termina en que ha habido una mala gestión pero hay que ver quién se ha llevado y quién no se ha llevado dinero lo que yo opino y lo que el partido ha opinado desde el principio es que en el momento que una persona está siendo investigada cesa de todos sus cargos y por otra parte lo que pedimos y lo que hemos pedido que esa famosa ley de transparencia que tanto se le llena la boca a la presidenta de decir que este es el gobierno que más medidas anticorrupción ha aprobado decirle bueno y que se devuelva lo que se han llevado porque lo que hemos visto ha sido cifras verdaderamente escalofriantes las campañas del partido popular desde que entra Esperanza Aguirre en la comunidad de Madrid han sido una detrás de otra financiadas con dinero negro el arreglo de la sede del partido popular demostrado que con dinero negro es que esto es una detrás de otra y bueno yo no sé las que nos quedan pero desde luego esto no es es el caso personal de Ignacio González esto es el caso crónico crónico y permanente del partido popular que tiene su foco en Madrid que tiene su foco en Valencia y que tiene algunos focos más y solo es comparable solo es comparable al caso de los catalanes de convergencia en Cataluña solo es comparable en dimensiones a eso y de verdad lo de Ignacio González dice estaría bueno después de las conversaciones es que la transcripción que hoy publican los medios de comunicación de la conversación que ha sido intervenida y que claro muchas de estas grabaciones son las que han permitido llevar a la gente ante los tribunales pero esto hay partidos que lo llevan denunciando muchos años y muchas veces por falta de medios otras veces porque determinadas grabaciones no se han considerado que fueran legales como fue el caso Naseiro que ya se nos ha olvidado como las grabaciones después se dijeron que no eran legales mira ya está bien de condivencia con la justicia que en este se ha sido claro es que tú entras a declarar y tú sabes si sales como imputado o te dejan en la cárcel pero es que no se nos olvida no se nos puede olvidar que se ha citado a declarar al presidente del gobierno eso no ha pasado nunca en democracia nunca y esto es un caso crónico de 30 años de evolución que ha permitido tener una financiación completamente irregular a un partido y que la judicatura no se ha metido y esto es otro caso más claro no 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 esto es otro caso más en la evolución de 30 años de una enfermedad grave aquí hemos citado con el tema de Seseña a declarar a un presidente autonómico y tampoco parece que la cosa vaya adelante de todas maneras compañero no te cambio el traje porque defender lo indefendible es algo verdaderamente difícil si me permite si acabo pero mira yo entiendo que el PP es patriota lo es porque lo dice y yo me lo creo pero es que hay que interpretar bien lo que quiere decir ser patriota no es llevarse la patria a casa esto es lo que está pasando en el PP cuando nosotros sacamos lo de la trama pues parecía loco mira la trama el tramabus no se que hemos puesto el dedo en la llaga pero coño si es el partido popular el partido popular tiene una habilidad jurídica importante en vez de cambiar la movilidad chema escúchame cuando si me permites cuando les va mal el tema en vez de cambiar de abogado te cambian de fiscal y hasta de juez esta gente funciona así toma el mundo por montera pero mira desde Unidos Podemos hemos hecho una propuesta muy concreta te lo digo también porque no te salvas Guadalupe y tú tampoco hemos hecho en lo personal no me doy por aburrida no 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 entiéndeme que no es personal nada aquí nunca es nada personal me refiero a que el partido socialista se está haciendo longuis con una propuesta muy concreta que es una moción de censura y se está haciendo longuis el partido socialista ha dicho bien claro que de hacerse el longuis nada ha dicho bien claro cuál es su postura el longuis no te estáis enteciando la atención ya ya sí 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 Fernando ah que ya he terminado pero te has cambiado de tema te he dicho que luego hablamos de eso ah bueno claro pues luego hablamos de eso que tú me andas aquí ya sabes que yo vengo era solo una cosita antes de acabar que lo tenía apuntando lo que decir que cuando hay tantas islas se llama archipiélago eso no nada más bueno ya que te han castigo y aquí pues aprovecho y bueno ya sabes a mí cuando hablamos de estos temas de corrupción y aquí por desgracia se habla mucho a mí me gusta hablar de corruptos efectivamente pero también me gusta hablar de corruptores de de corruptores de la trama que es la manera de decir que este sistema está a camino de convertirse en el sistema italiano de los años 80 y de los años 90 que se llevó por delante el sistema de partidos que había en Italia antes de que llegara a Berlusconi y por qué digo esto bueno pues porque hay muchas empresas grandes pequeñas chicas empresas grandes de la construcción que están ya apareciendo en los papeles y en las grabaciones como implicados porque detrás de todo esto no están solo los corruptos que están también las empresas los corruptores y el sistema que hemos hecho tenemos el mayor número de kilómetros de alta velocidad del mundo después de China yo creo que no necesitábamos tanto no necesitábamos esa sobre sobre obra sobre explotación sobre costes en las grandes infraestructuras del país Ciudadanos lo apuntaba al principio en sus programas políticos que estaba en contra de seguir manteniendo este sistema de sobre coste y de sobre obra y eso también está detrás no tanto de la corrupción pero sí dentro de todo este entramado porque también es un problema grave que cuando hay un problema de corrupción pues resulta que el fiscal que investiga el miembro de la agencia tributaria el inspector tributario que investiga el miembro de la UDEF de la UCO de la Guardia Civil que investiga que investiga estos casos está poniendo en grave riesgo su carrera porque está siendo sustituido o se le buscan las vueltas para devolverle a su plaza y eso es lo que está haciendo que en este momento el problema de la corrupción y de los corruptores está pasando a otro nivel un nivel muy grave porque se está poniendo en riesgo el sistema democrático español se está poniendo en riesgo la justicia se está poniendo en riesgo el trabajo que pueden hacer gente que se dedica a controlar los gastos públicos y que están mediatizados por todo este entramado que está poniendo en riesgo ese país y esto es muy grave y esto es algo muy serio porque hubo mucha gente hubo mucha gente que puso en riesgo su juventud y que puso en riesgo para que en España hubiese un sistema democrático limpio y transparente y esto no es lo que esa gente quería no me quiero no me quiero yo a ver hay varias cosas que Fernando yo estoy de acuerdo contigo y además que son dignas de analizar pienso una de ellas el sistema que has dicho la corrupción del propio sistema a mi me cuesta mucho el trabajo creer que un político por si solo sea capaz de cometer un delito de estas características de robar dinero público si no hay una trama detrás no solo empresarial sino también también de gente de la propia administración que de una manera o de otra tiene que velar porque eso no suceda y lo está permitiendo empresarios, políticos periodistas funcionarios funcionarios todo exactamente y luego por otra parte has dicho otra cosa muy importante y es los medios que puedo utilizar la trama en este caso que no solo es el político de turno que también el que se está aprovechando sino todo lo que hay alrededor de él para obligar quitar jueces como la mafia al modo italiano quitar jueces cambiar sí, sí es grave pero claro pero es así es decir cuando alguien está acostumbrado a choricear y ve que peligra su estatus y que puede acabar en la cárcel va a hacer todo lo posible para evitarlo digo yo no se va a quedar de brazos cruzados y envenenará donde pueda envenenar e intoxicará donde pueda intoxicar e incluso amenazará donde pueda amenazar digo yo por alusiones yo si me permitís justamente cogiendo un poco tu argumento Chema eso es una democracia es decir a día de hoy a día de hoy gracias al empeño de mucha gente las personas independientemente del partido que puedan militar que son corruptas que están utilizando el poder para lucrarse de manera personal políticos empresarios funcionarios periodistas pongamos la profesión que sea en España antes o después se les persigue y acaban en la cárcel pero también es verdad que y yo creo que tenemos que ser también honestos todos los que estamos aquí a la hora de hacer nuestras afirmaciones en otros países de los cuales los tenemos o algunas personas los tienen como referente esto no sucede no hay corrupción podemos hablar de Venezuela y en Venezuela sí pero bueno pero déjame yo no te he interrumpido ni un segundo en Venezuela ha habido algunos amiguetes que se le han pagado millones pues no sabemos qué trabajo hacer y eso no es corrupción a mí sí me gustaría también que eso se pudiera devolver porque no yo entiendo que no necesito que tengas que echar las manos fuera yo sé que que te duele que sé que te duele pero escucha es la verdad es una piñata vamos a ver Iñaki que yo te he escuchado con total mira que me estáis ahí intentando yo te digo que corrupción hay de muchos tipos y eso también es corrupción y en donde hay democracia en los países que hay una democracia real donde los políticos honestos los jueces honestos los fiscales honestos luchan y se levantan todos los días por mejorar el día a día de los ciudadanos y por honestos erradicar eso pero hay otros países hay otros países que algunos hay algunos en el papel muchos porque como hay muchos más políticos que en otros partidos hay muchos más honestos que en otros partidos solo por cantidad pero en algunos en algunos países que algunos tienen como referencia de los cuales se los han llevado crudo sin saber por qué ni cómo yo me gustaría que algunos partidos políticos algunos militantes políticos también denunciaran eso que se ponen muy dignos hablando de ciertas cosas que no les atañen pero hay cosas que le llegan directamente al bolsillo que también podían devolver que necesitan algunos venezolanos que se volviera termino también Chema muy rápido que Guadalupe también hacía ciertas alusiones y se pasa de frenada porque hablaba de que si la trama de Madrid que si la trama de Valencia y no habla de la trama de Andalucía y por supuesto yo soy el primero que quiero que todo aquel que sea un chorizo que devuelva que ahora te cuento la de Castilla-La Mancha porque ahora quiero hacer una reflexión también la de queremos que devolvamos el dinero el caso de mayor corrupción cuantificado en dinero es el de Andalucía el mayor en la Andalucía y que ha habido consejeros y directores generales que se gastaban el dinero público en cocaína está en los documentos que son políticos que son políticos que lo devuelvan todos todos y la valentía de Cristina Cifuentes la valentía de Cristina Cifuentes que denuncia a un compañero de partido que ha sido presidente de una comunidad autónoma cuando tiene indicios indicios porque indicios tenía todos los papeles pero escúchame ninguno de los que estamos aquí ni ella es un juez ni fiscal para saber si tiene o no tiene si nosotros tuviéramos que analizar porque ella lo pone en conocimiento de la fiscalía en base a un tren de vida a un movimiento de dinero que no es acorde al sueldo que tiene como político esa persona si nosotros analizáramos el patrimonio de algunos políticos de Castilla-La Mancha en base a tener simplemente el sueldo que han tenido como político tendrían que haber sido políticos durante 20 años para conseguir ese patrimonio yo te digo que nadie denunció eso nadie denunció eso por lo tanto vamos a ser un poquito coherentes el objetivo es que en democracia en democracia se lucha por erradicar la corrupción y el Partido Popular es el partido más comprometido en luchar contra la corrupción el comprometido sí que está en sución Guadalupe yo no quisiera que ni un solo espectador de esta tertulia sacara la conclusión de que todos los políticos son corruptos y que todos los empresarios son corruptores ni muchísimo menos yo de verdad me he negado siempre a aceptar lo del todos son iguales y todo román de verdad que me niego rotundamente porque hay cientos y miles de alcaldes y concejales que se levantan todos los días a trabajar por servicio público de la misma forma sí pero los he nombrado y lo tenía apuntado aquí debajo de la misma forma que hay cientos y miles de empresarios que se levantan todos los días y ponen el despertador para trabajar lo mejor posible y con la mayor honradez posible luego lo de todos iguales no yo por ahí desde luego no voy a entrar pero hay muchísimos casos en los que se ve perfectamente la trayectoria de alguien cuando un político entra en política y lo primero que dice es yo estoy en política para forrarme pues deja mucho que desear que luego llegue hasta donde ha llegado pero es que eso hay una grabación hecha del señor que lo ha dicho y además ha llegado donde ha llegado y además ahí está ese todavía sigue siendo intocable pero hay muchos casos que se habían denunciado que lo ha denunciado Cristina Cifuentes vale bien por Cristina Cifuentes pero Cristina Cifuentes tenía los expedientes y tenía las claves con las que podía ir directamente la fiscalía pero hay grupos que llevan años pidiendo que la fiscalía investigue porque ya hubo denuncias de las escuchas de que se fueron a Cartagena de Indias etcétera etcétera y el fiscal no movía un dedo lo que pasa que los fiscales pues algunos y tú hablo absolutamente de todos algunos pues trabajan a la orden de quien trabajan y otros son perfectamente independientes pero qué casualidad que 22 22 fiscales se hayan puesto en contra del fiscal del Estado del fiscal anticorrupción qué casualidad porque no están dispuestos a aceptar que se les marquen los ritmos vamos a poner las cosas en su sitio y después seguimos vamos a poner las cosas y resulta que cuando gobernó Zapatero no eran fiscales nombrados y ya estaban esas tramas corruptas funcionando ¿por qué no tiraron hacia adelante? o sea que no empecéis tú más y tú más lo que hay que hacer es terminar con esto y entonces no me vale o sea que ahora sí porque están estos y antes vosotros ahora se han encarado los fiscales con el fiscal anticorrupción José Luis y el fiscal anticorrupción de Zapatero ¿por qué no actuó? con todos los casos que había que son los que se están ahora viendo porque son los fiscales los que tienen que actuar ¿y por qué no actuó? pues porque porque estaba al mando como tal desde el partido del gobierno y ahora resulta que es el fiscal anticorrupción eso es demagogia pura lo que hay que hacer es terminar con ello y ya luego me toca ¿verdad? sí nos vamos a publicidad volvemos dentro de unos instantes está Caldeado Brasser y yo normal estamos hablando de corrupción de algo que es lo que más preocupa por cierto en la última entrevista del CIS a los españoles y es que no es de extrañar pero esto no ha acabado se lo digo yo porque aquí cada vez que nos levantamos hay un caso no sabemos de dónde pero hay vamos a publicidad y ahora volvemos 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 a la segunda entrevista